Hola, tenemos un integral de coseno de 3x con respeto a x y tenemos que resolverlo. Entonces, cuando ves el coseno, tienes que pensar, ¿qué función hiciste? Que el derivado de esa función resulta en coseno. Bueno, seno, porque el derivado de seno es coseno. Quiere decir, si estamos buscando el integral de coseno con respeto a x, es seno más un constante, un número. Y no sabemos qué número es, puede ser cualquier número si usamos la letra C mayúscula. Pero en este problema no es nada más coseno, es coseno de 3x. Entonces, vamos a hacer una sustitución. Vamos a poner u igual a la parte de adentro, 3x. Esa es una buena manera de pensarlo. U es la parte de adentro. Casi siempre es eso. No siempre, pero casi siempre. Ahora tomamos el derivado. Adentro a los dos lados de esta ecuación, tenemos du es igual a 3dx. Porque el derivado de x es 1. Entonces, aquí en el integral no hay un 3. Adentro de la integral no hay un 3. Y aquí hay un 3. Vamos a dividir los dos lados por 3. Para sacar el 3 de ahí. Y tenemos 1 dividido por 3 du. Claro, se puede escribir así. Y esto es dx. Y ahora esta es la parte más difícil para mucha gente. Vamos a hacer la sustitución en el integral. Aquí tenemos. La dx es esto. Voy a sacar el 1 dividido por 3. Tenemos el integral. El integral queda el coseno de u du. ¿Verdad? Porque dx es 1 dividido por 3 du. Ahora podemos usar el fórmula. Esto es 1 dividido por 3. Seno de u. Más el contante. Esto es un número. Puede ser cualquier número. Tenemos 1 dividido por 3. Seno. Y ahora cambiamos la u con el 3x. Aquí ponemos 3x. Muy importante al final que el resultado te quede con x. Porque el problema original tenía un x. Entonces quiere decir que la respuesta al final también debe de tener un x. Espero que este video te ha ayudado un poquitico. Suerte.